Hasta la Municipalidad de Punta Arenas llegaron parte de los integrantes de la agrupación Teabrazo Magallanes, que reúne a padres, familiares y amigos de niños en espectro autismo. Ellos piden que se aumenten los controles a los vehículos que recorren las calles con roncadores, causando ruidos que provocan molestias, sobre todo en las noches. Nuestros hijos normalmente se acuestan entre las 20 y 21 horas, ya que el 80% asiste a clases en la mañana. Muchos de nuestros niños son medicados por su condición, por el sistema nervioso, por muchas condiciones, pero ellos mientras están durmiendo 9, 10 de la noche, pasan un roncador, pasan con estos cuetazos que parecen disparos, nuestros hijos se despiertan, se descompensan, pueden pasar una hora, dos horas llorando, a eso le sumamos el trastorno del sueño y es un tema complejo que le pasa a nuestros hijos con cualquier condición y obviamente también a nuestros queridos adultos mayores. Hace unas semanas en redes sociales se conoció el drama que vive el entorno de un año de 8 años, que reside en el sector norte en una calle bastante transitada. Manifiestan que la situación ya es insostenible, incluso se sienten amenazados luego de hacer público el hecho. Lo más triste de todo, que yo solo conversaba a Claudio, es que siento que hay algunas personas que se están vengando un poco también. De hecho, nos ha pasado dos o tres veces ya que están pasando y en la esquina de la casa paran y aceleran la madrugada. A mí me parece que eso, más allá de ir acompañado de la falta de empatía, raya un poco en la crueldad, porque no estoy hablando de un capricho, esto no es antojadizo. En el encuentro se lograron algunos acuerdos que se esperan tengan frutos en el menor plazo posible. Además de coordinar fiscalización dentro de las facultades que tenemos, vamos a generar algunas acciones para que ellos también estén más protegidos. Ya habían informado que en los últimos días han sido como acosadas su vivienda por alguna de estas personas. De ellos no están solas. Vamos a generar las acciones judiciales finalmente para que ellas tengan más resguardo, porque aunque no crean, por denunciar esta situación han sido acosadas. Este sábado se realizará una marcha desde Colón con Bóries a la costarera en rechazo a la situación.